¡Hola! ¿Qué tal? Nuevo tutorial Baitium Material. Bueno, esta herramienta es una herramienta muy completa para hacer las texturas, para cocinarlas como dicen por ahí. Todo esto es lo que ofrece el producto. Desde hacer desde una simple fotografía todo un material para nuestros juegos o para nuestra arquitectura o lo que queramos hacer en 3D Max, en Maya o en Unity o en mi caso en UDK. Todo esto lo podemos hacer con esta herramienta. Ok, una de las compatibilidades que muestran acá es 3D Max, Maya, Flame, Unity y UDK o Unreal Engine. Bueno, comenzamos. Lo podemos comprar acá en la página oficial por el precio de 149 dólares. La verdad, si ustedes se registran en esta página y se meten a las noticias que ellos envían mensual o cuando ya las envíen, ellos también envían unas promociones. Así fue como yo compré el mío que no me costó 150 dólares, sino que me costó poco más de 80. Con una licencia comercial. Ok. En todo caso, empezamos. Después de instalarlo, podemos encontrarlo en nuestro escritorio o nuestro icono System Player. Una cosa importante, esto no funciona con todo tipo de fotografías. Lo más recomendable es tener fotografías que sean tipo un mapa de bytes o cosas así. y cosas de este mismo formato. Oops. Un Crash. Engine DirectX. Close. Listo. Ok. Esta es nuestra visión en 3D. Lo que nos ofrece como herramienta. Déjenme ver si la puedo ampliar un poquito más. Entonces, muestra los tipos de iluminación en estos cubitos, desde el más claro hasta el más oscuro. The Shareds. La iluminación, los canales y el display. Bueno, esto es en cuanto al System Player. Cuando vamos a utilizar la herramienta como tal, tenemos que ir a Algorithmic. Y entonces acá está el Byte to Material. Le podemos dar. Open. Open. Y acá tiene la herramienta como tal. Se ve similar pero, acá ya tenemos otra opción que es como un cuadrito. Un cubito. Un cubito. Lo podemos cambiar de geometría como a cilíndrico. Un box. Algo plano. El cubo. La esfera. Dependiendo de lo que necesitemos. En este momento voy a utilizar la esfera. No, voy a utilizar un cubito. Y voy a mostrarles con ladrillos. Unos ladrillos que ya tenía yo acá listos para este tutorial. Como ven es una textura de ladrillo común y corriente. Unos ladrillos planos. Una fotografía simple. Plana. Ok. La arrastramos. La cargamos como difusa. Y aquí ya está. Nuestra visión de 2D. Nuestra visión de 3D abajo. ¿Cómo se ve en 3D? No se ve mal. Acá vemos con una parte más oscura. Más oscura. Más oscura. Más oscura. Totalmente oscura. Y aquí ya la iluminada. Se puede cambiar las luces. Y todo dependiendo de la necesidad. Bueno, acá arriba la ventana de 2D. Tenemos el mapa difuso. El crea también el mapa normal. El mapa especular. Dump. Hate. Displacement. Opacidad. Esperemos a que cargue la opacidad. Bueno, se quedó. Y oclusión de ambiente. Ventajas. Que podemos cambiar todo en tiempo real. Acá tenemos el mapa normal. Podemos llegar acá. Donde tenemos. El. Me parece que ese es el detallado. Difuso. Ok. No, es este. Relief. Acá podemos cambiar los detalles finos de. De nuestro mapa. Desde tenerlo con mayor textura. Déjeme emplear más. Más. Más suave. Más rugoso. En fin. A medida que se va cambiando. Nuestro material va cambiando también. Bien. Alright. Entonces. Si lo cambiamos a. Como se puede apreciar bien con la esférica. Acá el movimiento esférico. Ok. Podemos ir cambiando. Combinando. Todo en tiempo real. Cosa que ahorra mucho trabajo. Mucho tiempo. En fin. El especular. También tiene para mover sus. Sus mapas especulares. Tienen más sombra. Más claridad. Más detallado. Ok. Tiene una opción para combinar. Si estamos haciendo terrenos. Para combinar el mapa. Y que no se vea la textura. Muy plana. O con. O con algunos errores. O con algunas cosas así. Entonces el combina. El. Los pixeles. Bueno. Esto es por la herramienta. Es fácil. En cuanto a. Cuando uno tiene que importar. Las texturas. O no las acepta. Algunos formatos. O tienes que enviarlos por. Email a otras personas. Que. Quieren hacer un material. Diverso. O lo que sea. Esto es muy simple. Pero bueno. Eso es por. Ese lado de la herramienta. Vamos a verlo. Como funciona en Udk. El Udk. Tenemos que abrirlo. Ok. El editor. Ok. Una vez abierto nuestro editor. Lo que vamos a hacer es. Importar. Nuestro substance. Nuestro. By to material. Si. Es completamente compatible. Donde lo abrimos. Que es la misma carpeta. By to material. Este que dice. By to material. LSB. A tales. Es. Lo ponemos acá a un lado. Y como se importa. Así. Lo arrastramos. Y lo suelta. Acá nos va a sacar. Un. Un. Unas opciones. Oh. Bueno. El computador está un poco con. Lentitud. Ok. Aquí están las opciones. Entonces. Queremos decirle que esto va a ser. By to. Material. El grupo. Lo voy a dejar sin grupo. No. Voy a ponerle tutorial. El nombre va a ser. By to material 2. Eh. Importante. Que tenga esto. Clic en. Default graph. En. Instance. Para que instancie la. Lo que. Por. 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 Hago una instancia. Pero también. Importante. Esta segunda casilla. La del medio. Que dice. Create. Default material. ¿Por qué? Porque cuando creemos. Cuando. Cuando. Cuando lo importemos. Y miremos la foto. El va a crear también. El material. Y el material. Para que podamos modificarlo. En un tiempo real. Ya mostraré. Como se verá. Entonces. Damos. Clic en. Ok. Entonces. El. Most. Ah. Acá. Donde está. By to material. De mi momento. Yo le dogre. Salvar acá. Lo voy a guardar en. Lo voy a guardar en. En. De mi momento. Yo le dogre. No. Ok. Conten. Ok. Wait to material. Listo. Una vez. Guardado. Nuestro. Paquetico. Quedo. Acá. Conten. Ok. Ahí. Listo. Ya. Listo. Ya cargó. Ah. Segundo. Tenemos que importar. A este punto. Los ladrillos. Para mostrarlos. Como se hacen. En. En. Vamos al desktop. Buscamos. Donde está mi ladrillo. Ladrillo. La misma cosa. Importamos directo. Importante. Tener las mismas dimensiones compatibles con VK. Si no tiene las mismas dimensiones. No se va a importar. Paquete de buy to material. Ladrillo. Ok. Importó. Importado. Entonces. Que hacemos. Acá donde dice. Buy to material. Y hay otro que dice. Instancia. Ponemos la ventana así. Y le damos doble clic. En la fábrica. No. Disculpen. En. En instancia. La instancia nos abre este nuevo menú. Buscamos el ladrillito. Como pueden ver. Estos otros. Estos otros cuadritos. Que son. El de material. El de. El de normal. El de opacidad. Y. Todos los demás. Están en negros. Y están. Mejor dicho. Vacíos. Ok. Entonces. Vamos a elegir. El ladrillo. El ladrillo. Y le vamos a dar clic acá en la flechita. Trum. Lo cargó. Cuando se carga acá. Ya ven que se carga. En el normal. En el opacidad. En el especular. En el difuso. El material. El material. ¿Por qué? Porque ya cuando llegamos al material. Doble clic. Para esto era que era la segunda casilla. Para que se pudiera mostrar. Tal cual se. Se va a ver en el motor gráfico. Ok. Aquí está. Como pueden ver acá. Ya tiene. Cargado. Los otros. Tres materiales. No. Deben ser cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Difuso. El de opacidad. El especular. Ok. Aquí lo tenemos. En cubito. En esfera. En cilíndrico. Dejémoslo en cilíndrico. Abrámoslo más. Ok. Y volvemos a esta opción. ¿Qué pasa? Acá. Global. Le podemos abrir. Y cambiar. Las propiedades. Eso. Los ángulos. El balance. Automáticamente va cambiando el material. Ahí no se percibe casi pues. Por la calidad del video. Pero. Le voy a mostrar pues. Cambios extremos acá. Contraste. Opacidad. Ok. Ahí sí se nota con los colores. Ok. Especular. Bueno. Eso es en parte grunge. Pero si vamos al de relieve. Que sale siendo el normal. Podemos mostrarle más. Quitarle. Subirle. Según lo que queramos. Podemos cambiarle. El tipo. Si le ponemos más suavidad. Si le ponemos más. Sharpet. En fin. Esto va de acuerdo a las necesidades de cada uno de los difusos. Neutralizar el color. Con. Bueno. Ahí ya se ve más Nintendo. A lo antiguo. Eh. Saturación. Blanco y negro. Un más color. Normal. En fin. Esto va. Pues. De acuerdo a la experiencia del artista. Y. De acuerdo a sus habilidades. Con. Con estas herramientas. Yo pues. La verdad. No tengo como. Mucha habilidad. Con. Con los colores. Y eso. Porque. Pues. Pues. En lo que me dedico. Eso es. Más que todo el código. Pero bueno. Es algo que para mí. En mi forma de trabajar con estos materiales. Me sirve mucho. Porque pues. A pesar de no ser un profesional en diseño gráfico. O en. O en fotografía. Pues. Esto la verdad. Ayuda bastante. Y a las personas que por ejemplo. En mi caso. Estamos tratando de ser. Eh. Programadores. Y desarrolladores de juegos independientes. Pues. Nos ahorraría mucho tiempo. Y. Y. En la marcha. Pues. Uno va puliendo. Pues. Todas estas habilidades. No es más. Si. Si por ejemplo. La quieren guardar. Entonces. Le damos clic acá. Él va a decir. Que si quieren guardar. Los. Los detalles. Y las vainas. Ustedes le van a decir. Sí. Con el clic derecho. Acá. Dice salvar. Se salva. Entonces. Ya después. Puedes. Escoger un material de estos. Y ponerlo en. Que se yo. Un. Un bloque. O lo que estés haciendo. La. El modelo 3D que necesites. La malla estática. El límite lo pones tú. Ejemplo. Vamos. Vamos a hacer. Un ejemplo acá. Déjame ver. Si puedo ponerlo acá. Voy a construir un cubito. Construimos el cubito. Ahí está. Ahí está. Bueno. Espero les haya gustado. Para mí. Para mí. Lo disfruté mucho. Cuando. Cuando. Recién lo compré. Y. Me parece una herramienta muy interesante. Espero les guste. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.